Buenas a todas y a todos, bienvenidos un día más a mi canal Bueno, hoy os traigo un vídeo que a mi me parece que es muy interesante Que son pequeños truquitos o consejos para ahorrar tiempo por las mañanas Seguimos con esta serie de vídeos de Back to School que se alarga durante este mes de septiembre Y a mi este vídeo me parece muy interesante y muy útil Porque todos por las mañanas queremos dormir un poco más Queremos esos 10 minutillos, 15 minutillos, media hora Depende de cuántas cosas te ahorres para hacer por la mañana Más tiempo tendrás para dormir, pequeñas tonterías que todos sabemos Pero que si las dejamos hechas nos las vamos a quitar de encima Y luego podremos descansar más tiempo El primer consejo que os quiero dar es Escoge tu outfit o piensa un par de outfits en la noche anterior La mayoría de cosas las vamos a hacer el día de antes o la noche de antes Para que por la mañana tengamos que estar pensando ¿Qué pasa? Que un millón de veces a mi me ha pasado despertarme muy poco inspirada Y empezar a probarme un conjunto, otro conjunto, otro conjunto Un millón de cosas, tirarlas todas encima de la cama La habitación es un asco y al final acabas poniéndote un vaquero Y una camiseta básica y pensando ¿Por qué? ¿Por qué he estado 20 minutos escogiendo ropa para al final ponerme un vaquero y una básica? Así que a mi lo que me gusta mucho es dejarme el outfit preparado por la noche Así por la mañana siguiente ya sé que no voy a tener que estar 3 años pensando Que me pongo, que no me pongo, esto me sienta mal, esto no combina con esto Y ahora que zapatos... No, simplemente te levantas por la mañana y lo tienes todo preparado Otra cosa que puedes dejar lista la noche anterior es tu pelo Si te vas a hacer una coleta o una trenza o un recogido en la mañana Pues obviamente no te lo vas a dejar hecho por la noche porque por la mañana pues tendrás el pelo de Krusty Pero lo que sí que puedes hacer es si por ejemplo si te quieres dejar el pelo así con onditas y tal Te las puedes hacer con la plancha por la noche o te puedes dejar las trenzas puestas para dormir Que es lo que yo hago por ejemplo con estas ondas son de trenza sin más Me las dejo para dormir y a la mañana me las quito y yo tengo el pelo listo No tengo que hacer nada más que quitarme la trenza y ya estoy Igual que si te quieres planchar el pelo, te quieres hacer alguna ondita Así tampoco te vas tan súper repeinada porque ya sabéis que por la noche pues se van soltando Todas las ondas que te hagas y te acabas despertando con un pelo mucho más natural O igual que mucha gente se peina cuando se hace las ondas pues lo mismo Si dejas una noche todo el pelo ya hecho a la mañana siguiente no irás tan súper repeinado Y hay que dar un aspecto mucho más natural e informal Tercer consejo que os voy a dar y es que si podéis os duchéis la noche de antes ¿Por qué? Pues porque cuando te levantas por la mañana ya si te tienes que duchar y todo Pierdes un montón de tiempo entre que entras a la ducha Que por lo menos tardo mucho en ducharme Sobre todo si os tenéis que lavar el pelo Es que eso es lo peor del mundo Entonces si tú te vas a la noche de antes a la ducha Puedes tomarte tiempo para ti Puedes hacerlo mucho más relajante Te puedes lavar el pelo tranquilamente Ponerte tu condicionador, tu mascarilla Puedes aprovechar para echarte cremas hidratantes en el cuerpo Ponerte mascarillas en la cara Hacerte espoliación del cuerpo, de cara Puedes dedicarte tiempo a ti mismo Puedes mimarte muchísimo más Todo ese tiempo que habrías gastado por la mañana Lo puedes dedicar a descansar y a dormir más tiempo Y no tienes que madrugar tanto Y si no podéis asistir sin ducharos por la mañana Yo soy de noche, o sea totalmente Yo me ducho por la noche y así me quedo súper relajadita también para irme a dormir Pero si veis que no podéis asistir También lo que podéis hacer es daros vuestra ducha por la noche Con toda la rutina, todos los pasitos Tranquilamente te arreglas, te quedas súper aseadito Y por la mañana te das un remojón rápido Te metes en la ducha, te das un poquito en plan con jabón normal En plan pipipi y listo El cuarto tip que os voy a dar Es que dejéis preparado todo lo que sea comida La noche de antes ¿Vale? El desayuno obviamente no lo podéis dejar preparado O si os vais a hacer un café Lo que sí que podéis hacer es por ejemplo Poneros el café donde queráis, en vuestra taza En un termito, si os lo vais a llevar o lo que sea Y dejarlo en la nevera para que se quede fresquito Para poder llevaroslo Así ya no tenéis que estar haciéndolo por la mañana Ni nada de eso, pero sí tener preparado por ejemplo Un almuerzo y la comida si vais a comer allí Si veis que hay algún ingrediente Que no podéis dejar cortado toda la noche Pues simplemente dejadlo listo Todo a mano para en el último segundo Añadir esos ingredientes que pueden oxidarse O que pueden quedarse fofitos O hacerse malos por la noche Y los añadís en el último instante Pero por ejemplo os podéis dejar El aliño preparado en un botecito aparte O os podéis dejar la pasta cocida Todo listo para en el último segundo Mezclarlo todo, te lo metes en la mochila y te vas El tip número 5 es que Tengáis el maquillaje a mano Os lo podéis dejar en el escritorio En la noche de antes Todo listo o donde En el tocador Yo digo escritorio porque me maquillo ahí Pero en vuestro tocador En vuestro... Donde os maquilléis Si ya os habéis levantado tarde Os recomiendo que no os maquilléis en casa Porque lo vais a hacer rápido Y probablemente os salga mal Porque saldréis el doble de tarde De lo que ya vais de por sí Y porque hay una acción que es muy sencilla Que es meter vuestros imprescindibles En un neceser Y por ejemplo un rimel Con un corrector Un labial Si queréis llevaros algún labial O algún pequeño toque de maquillaje Llevarlo todo en un neceser En un bolsito Y meterlo en la cartera Y de camino O cuando lleguéis en un momento Os podéis retocar Hacer unos pequeños retoquillos Sin necesidad de estar 3 horas Os maquillándos por la mañana Incluso en el propio autobús Os podéis poner un poco de rimel Os pintáis un poco los morrillos Os ponéis algo de colorete Y ya estáis listos Lo que podéis hacer también Es dejaros la cartera lista Por las noches Esto es muy importante ¿Por qué? Pues porque siempre se acaba olvidando algo Te acabas olvidando la libertad de X asignatura Te acabas olvidando las llaves Te acabas olvidando cargar el ordenador Que a mí se me ha olvidado así de veces Y pues entonces estás perdido Pero en cualquier caso Si lo dejáis todo listo por la noche Veréis las cosas que tenéis que hacer Las cosas que os faltan Y a la mañana siguiente Simplemente tendréis que coger la mochila Y llevároslo todo Porque ya estará todo dentro El consejo siguiente que os voy a dar Creo que es el número 7 Es que hagáis una lista de cosas Que tienes que hacer por la mañana Así seguro que no te vas a olvidar De nada de lo que tengas que hacer Por ejemplo Acabar de preparar la comida Hacer X Lo que tengáis que hacer por la mañana Así estáis seguros De que cuando salgáis de casa No tendréis que volver Porque ahí se me ha olvidado coger esto Ahí se me ha olvidado hacer lo otro Ahí no sé qué Lo tenéis todo listo Lo dejáis en un papelito Encima de vuestro escritorio Y así por la mañana Lo tenéis que estar pensando Se me olvida algo Hay algo que creo que se me ha pasado Siguiente consejo Que es el 8 Es que os pongáis el despertador Lejos de la cama Porque esto va a hacer Que ahorres tiempo por la mañana Porque si te lo pones al lado Empiezas a apagar el arma Apagar Apagar Y al final Acabas durmiendo El triple de lo que tenías pensado O incluso te acabas durmiendo Del todo Y llevas tarde a clase Cuando tú te pones El despertador lejos Te obligas a levantarte Para apagarlo Y entonces ya Como que te activas Y si te vuelves a acostar Ya no estás dormido Del todo Sino que estás como Medio despierto Entonces empiezas a ponerte Activo antes Y te da tiempo A hacer más cosas Aunque si Tenemos casi todo hecho Por la noche No necesitaremos mucho tiempo Pero en cualquier caso Esos minutos de más Son minutos de más Y siempre va a ser mejor Que te dé tiempo A hacer algunas cosillas de más Y no estar todo el rato Atrasando el despertador Atrasando el despertador Y el último consejo Que creo que es el número 9 Es que hagas ejercicio Por la noche ¿Y por qué esto te va a ayudar? Pues porque Esto te va a dejar Súper relajado Y súper cansado Esto de verdad Que ayuda muchísimo Porque tú haces ejercicio Y a lo mejor En ese momento te activas Pero después Te pegas una ducha Es por la noche Llevas todo el día Acabas de hacer Un gran esfuerzo Y después te relajas Con la duchita Y de repente notas Como que tienes Mucho cansancio encima Mucho sueño Y esto va a hacer Que te duermas enseguida Y créeme Que cuando llevas Una semana cansada Estás todo el día Estudiando Que si tal que si cual Vas a hacer ese ejercicio Y enseguida caes Y ya está Eso es todo Lo que os quería decir Sé que son consejos Súper intuitivos Súper básicos Pero es cierto Que muchas veces Nos dejamos las cosas Para el final No creas en hacer esto No creas en hacer lo otro Que pienso que puede ser Muy útil Que sepamos las típicas Cosillas básicas Que a veces las hacemos De forma inconsciente Pero si que es bueno Tenerlo ahí Y repasártelo Y hacer todos los pasos Antes de irte a descansar Porque sabes Y tendrás la seguridad De que en la mañana siguiente No vas a tener que levantarte Una hora extra Antes Para hacer todo lo que me hiciste La noche anterior Y nada de eso Que espero que os haya gustado Que os haya sido muy útil Ya sabéis que aquí abajo En los comentarios Me podéis dejar lo que vosotros queráis Yo os leo siempre Y siempre que saco Un hueco intento contestaros También podéis suscribiros Aquí abajo Que hay un botoncito Para suscribirte Y os enviarán notificaciones Cada vez que subo un nuevo vídeo Que este septiembre Ya sabéis que está siendo Los martes y los jueves Con la saga Back to School Y poco más Que muchísimas gracias Por verme Muchísimas, muchísimas gracias Por seguirme Estoy súper contenta Os quiero infinitamente Y nosotros nos vemos Muy prontito Muy prontito Muy prontito En mi próximo vídeo Os vio ¡Mua! Mua! 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 Mua!